bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora que bora hola hola como estan? muy buenos y felices dia pues ya estamos aqui chavos y chavas trabajando dando el tocho por el tocho recuerden que los sigo esperando en todos los canales de youtube vayan, suscribanse, den un rico y delicioso like, un buen comentario y todo pa'lante muchachos pues aqui estamos muchachos, todavia no acabo de acomodar todavia no acabo de acomodar pero aqui estamos, aqui esta la doña aqui estamos dando el todo por el tocho cuerpazo, rostrazo, pelazo y atitud, ante todo la atitud verdad que si muchachos? pues bora que bora, bora que bora, bora que bora, bora que bora bora, bora que bora, bora que bora Dice mi amiga de años y de cumpleaños La Orly Bora que bora Bora que bora Bora que bora Pues así es, chavos y chavas Es lo mega importante La Titu La Titu y la Atitu Ahí viene Bora que bora Bora que bora, bora Bora que bora, bora Bora que bora, bora Pues ya estamos aquí con este airecito rico Ya al rato se viene el calor de nervios Y ahorita está el airecito a tocho lo que da A todo lo que da muchachos Pues hago este gran video de nervios para agradecerles a todos Los que me han apoyado y darle las gracias a todos por sus ricos y deliciosos comentarios Créanme que Que se valoren, se valoren los comentarios porque pues francamente y realmente Es gente que no me conoce pero es gente que cree en mí Es gente del salvador, de Uruguay, de Colombia, de Perú, de Guadalajara, de Brasil Son brasileiros Pues que padre, que padre, que bonito que se fijen en mí Que me dejen un buen comentario en mis videos Y pues aquí estoy, aquí estoy Hay que seguir trabajando Recuerden que es súper mega importante El estar en actividad productiva Debemos de trabajar, de trabajar y de trabajar Acuérdense lo que les decía el lunes Que es la herencia que nos dejan los padres Esas son las grandes herencias que nos dejan los padres El ser buenos seres humanos El estudiar muchachos El estudiar Recuerden estudiar Recuerden prepararse Recuerden estudiar Recuerden prepararse Recuerden también leer un buen libro Para tener un buen léxico Recuerden que leer un buen libro Pues nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda mucho A tener un buen léxico Hablar bien, expresarnos bien Recuerden que estamos en todas las plazas Recuerden que estamos en todas las plazas Y que los seguimos esperando Que nos busquen por Instagram Que nos busquen por TikTok Que nos busquen por YouTube Que nos busquen por WhatsApp Infinidad de veces les he puesto mi número de WhatsApp Sigue siendo el mismo La línea no la tengo La línea no la tengo El chip se me cayó Pero mi WhatsApp sigue siendo exactamente el mismo Entonces pues Hay que sonreír Hay que agradecerle a la vida Hay que estar con toda esa actitud Mega positiva Y ¿Qué más les puedo decir? Que sonrían Que sean felices Que hoy es un hermoso Y delicioso Miércoles Ombliguito de semana Ya se viene el día jueves Ya se viene el día viernes Y claro que sí Luego sigue el sabadaba Entonces pues Pues aquí estamos Chavos y chavas Chicos y chicas Agradeciéndoles a todos A todos, a todos, a todos Y seguirlos invitando A todos los canales Que vayan a todos los canales Sabidos y por haber Al canal de Jesús Tres Novelas Al canal de Joel Locutor Al canal de Brian Martínez Al canal de Esta Renatita Ruiz Al canal de Yuac B. Oficial Al canal de La Orlim Al canal de Patriota 77 Al canal de Actitud Positiva Al canal de Mariblogs A todos los canales Eso es por mencionar algunos Al canal de San Barrera Con tía Perrorris Eso es nada más Por mencionarle Algunos muchachos Pues los sigo invitando Los sigo invitando Que se suscriban A todos los canales Sabidos y por haber Que nos regalen Un rico y delicioso Dedito Y que si no les gusta El contenido Simplemente miren Deslicen Deslicen Es bien fácil Deslizar Y se cambia De contenido Se cambia De canal Pues Muchas 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 gracias Les agradezco de todo corazón Que Que nos apoyen Que nos vean Que nos compartan Esta Paolex Muchas gracias Paolex Hoy va a tener un en vivo Y el día de ayer Me estuvo compartiendo Me estuvo compartiendo Con la comunidad Y con la comunidad Muchas gracias Paolex De verdad que De verdad que no sabes Lo importante Que es para mi Que me compartas Que me des un like Que me dejes Un buen comentario Es muy 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 importante Y claro que si Estoy muy agradecida Contigo Ay ya llegó Tu novio Muchas gracias Muchachos Me párralo Está haciendo fresco Chavos Y chavas Está haciendo un airecito Rico Y delicioso Ahí viene Si Ya vino mi papá Muchachos Ya vino mi papá Está bien enojado Vino a traernos Unos barriles de agua Bueno no es mi papá Pero Cual si lo fuese Y vino bien enojado Viene echando chispas Porque mi hermano Todavía no llega Muchachos pues Muchas gracias Muchas gracias A todos Y a cada uno De ustedes Muchas 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 Gracias Les mando Un rico Y delicioso Beso A todos A donde quiera Que estén De donde quiera Que me miren Deseo que Dios Los bendiga Que Dios les abra Las puertas De los éxitos Que Dios Les derrame Lluvia de bendiciones Y que sean Muy felices Que recuerden Siempre luchar Por sus sueños Recuerden siempre Luchar por su objetivo Que no se queden Con las ganas De nada Que intenten Lo que quieran hacer Que lo hagan Y si no se da Pues ni modo No pasa absolutamente Nada Todos debemos De aprender Todo esto Es un aprendizaje Todo esto Es un aprendizaje Que tenemos Día con día Nadie es perfecto Nadie es Una máquina Nadie es Un robot Todos somos seres humanos Que tenemos Muchos 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 Pero muchos Defectos Nadie es Perfecto Entonces Muchachos Pues Hay que ser Bien agradecidos Muchachos Bien 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 Agradecidos Hay que ser Bien 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 Agradecidos Con la vida Con Dios Y claro que por supuesto Que desde luego Que sí Con ustedes Con ustedes Agradecerles Día a día Día a día Porque gracias a ustedes Estamos aquí Gracias a ustedes Somos lo que somos Gracias a ustedes Vamos creciendo Gracias a ustedes Estamos Gracias a ustedes Tengo vistas Ayer mi video Tuvo 150 vistas Estoy muy feliz Un video Mío Nunca había llegado Ni a Ni a 50 vistas Bueno No llegan No llegan Porque pues A lo mejor No les gusta Mi contenido Pero Gracias a Gracias a Dios Y gracias a ustedes Mi videito De ayer Tuvo más de 150 vistas Entonces Estoy muy feliz Y con tenis Muy feliz Y con tenis Porque pues Voy Paso a pasito Paso a pasito Y paso a pasito Y nos dimos Besos Toda la noche Así es Muchachos Pues acuérdense De seguir a todos Los canales Recuerden Suscribirse En todos Una suscripción Es completamente Gratis Un like Es completamente Gratis Y de verdad Nos ayudan Mucho A mi una vez Me dijeron Es que Como puedo Ayudarte Esa es Mi ayuda Así me ayudan Compartiendo Un video Mío Y dejándome Un rico Y delicioso Dedito De azúcar Claro que si Muchachos Con un rico Y delicioso Dedito De azúcar Me ayudan Muchisísimo Más de lo que Se imaginan Más de lo que Se imaginan Acuérdense Que este canal Es completamente Humilde Este canal Es completamente Pobre Tiene Cuatrocientas Horas En reproducción Y tiene Ochocientos Hermanitos Pues ahí Pues ahí Ahí Vamos Estamos Ahorita En un Stand By Stand By Stand By Pero no Importa Muchachos No importa De verdad Que Ustedes Échenle Muchas Ganas Ustedes Sean Completamente Felices Vivan Rían Gocen Que la vida Es así Miren Chiquitica Es chiquitica Entonces Pues ahora Así como dice Mi amiga La Orly Bora Que Bora 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 Ay ya se me salió La La Calzona Y Bora Que Bora 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 Que Bora 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 Que Bora 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 Que Bora Bora Que Se va A llevar El Llama Así es Muchachada Muchachada Y Y Nos Dimos Besos Toda La Noche Vamos Bailando Vamos Bailando Y Vamos Bailando Vamos Bailando Por aquí Por arriba Toda La Noche Chaca 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 Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, 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 chaca Pues así es muchachada Ya les bailé un ratito Ya les hice ahí mi gran espectáculo De nervios Y pues Yo deseo que me sigan dejando Sus preguntas Que me sigan dejando sus comentarios Recuerden que sus comentarios Son muy importantes A ver, llévale que si es de este O de cual, dile de este o de cual ¿Verdad muchachos? Que un compañero Déjaselo en 30 En 30 pesitos Para hacerme la crucita con él No, no se crean Ya me hice la cruz Gracias a Dios Ya me hice la cruz Yo soy bien bendecida Y gracias a Dios Llegando, llegando Y vendiendo muchachos Vendiendo Gracias a Dios Gracias a Dios Muy, 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 muy aceptables Ayer me dijeron que Ayer me dijeron que ponga unas cosas Yo no sé muy bien de esto Muchachos Yo no sé muy bien de esto Acuérdense que apenas estoy empezando Apenas estoy empezando Recuerden que mi canal Mi canal ya es viejo Mi canal ya tiene más de dos años Y pues en realidad no se hacen muchas cosas No, no sé No sé editar No sé poner un buen ¿Cómo se dice? Un buen intro No sé, no sé La verdad no Todavía no le agarro la onda A esto de las redes sociales Pero pues acuérdense que nadie Nadie nació enseñado Todos vamos aprendiendo Todos vamos aprendiendo Entonces pues hay que echarle ganas muchachos Hay que echarle muchísimas ganas Hay que echarle muchísimas ganas Ayer iba a ir a un mandado No fui No pude No pude No pude No pude Hoy pues yo creo que tampoco Pero pues Hay que echarle muchas ganas muchachos Hay que sonreírle a la vida Y recuerden que si la vida te da la espalda Pues pícale las nalgas Por eso no se despreocupen Por eso ustedes no se despreocupen Hay que echarle un chingo de ganas a la vida Recuerden que seguimos teniendo todas las promociones de los chips Completamente ilimitados Completamente ilimitados Seguimos teniendo la promoción de todos los chips completamente ilimitados Es en todas las compañías y traen 100 pesos de saldo Acuérdense que estos chips traen 100 pesos de saldo Tenemos desde Movistar Unifon NT&T Virgin Tenemos todas, todas, todas las compañías Siento un escalofrío muchachos Pero escalofrío Seguimos con las memorias de música Ahí están, miren Las memorias que traen artisísima música Para que se pongan a bailar Para que hagan una rica y deliciosa fiesta Para que se pongan hasta las nalgas Bien bolachos Que tomen y tomen y tomen y tomen y tomen Pero con música Con una muy buena música De corridos, de banda reggaetón De hearthor Electrónica De rancheras románticas De toda la música que quieran Hay memorias Para ponerse bien Happy, happy, happy Happy, happy, happy Y recuerden Bora que bora 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 Dios Pues así es muchachos y muchachas Pues aquí estamos Aquí estamos Acuérdense de venirnos Acuérdense de venirnos y buscarnos A todas las plazas de la 10 de mayo Y aledaños Aquí estamos esperándolos Para atenderlos Con una rica y deliciosa Sonrisa de oreja a oreja Y luego me lo puse al revés Para que me debiera Para que me debiera Que no entira Y me Ya se me hacía Que era bien tarde ¿Cómo ven muchachos? Pues aquí estamos Platicando los grandes temas Que mi mamá se puso los calcetines Al revés Ya se nos hacía tarde en la mañana Ya se nos hacía muy tarde Muy, 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 muy tarde Entonces pues ¿Qué más les digo? ¿Qué más les platico? ¿Qué más les cuento? ¿Qué más quieren saber? A tus órdenes Así es muchachos Ahora no vino Una de las que está viñando ¿Ya son que las 9? No, son como 8 y medio No, no sé Ay Dios El viejito Que se le atravesó No, de verdad Lo que es no valorar su vida No valorar su vida Muchachos Ahí está Ahorita Lo iban a atropellar Como ven muchachos A ver Déjenme todas sus preguntas Déjenme todas sus dudas Y sus sugerencias Ayer me sugirieron unas cosas Pues Todo se tiene que ir Todo se tiene que ir a revisión Muchachos Todo se tiene que ir a revisión Antes de De planearse Y antes de hacerse Pero gracias Gracias, gracias, gracias Por esas sugerencias Que ayer me dieron Gracias por esos tips Que ayer me dieron No les prometo Nariz de pato gris Pero trataremos De hacer Lo imposible Por llevar a cabo Esos paso a paso Y hacerlos Les recuerdo No soy un profesional No soy un No soy un perfecto No soy nada Hago mi contenido Pues No sé A lo mejor Para entretenerme O luego miro mis videos Y digo ahí Me miro bien mamuca Ahí hablando sola Como mongola Pero pues No pasa nada Muchachos No pasa nada Ustedes sigan Sonriendo Siendo felices Disfrutando un día a día Disfrutando un amanecer Disfrutando un atardecer Suscribiéndose a todos los canales Yendo a todos los canales Dejando un rico y delicioso dedo Y pues Les quiero decir Les quiero decir Que almuercen bien rico Que coman bien rico Y que cenen algo completamente delicioso Que se cuiden Que sonrían Que se acuerden de leer Un rico y delicioso libro El que a ustedes más le guste El que ustedes El que ustedes más quieran Que lean un rico y delicioso libro Y que no dejen de estudiar Que no dejen de prepararse Que no dejen de trabajar Porque acuérdense Que esa es la gran herencia Que nos dejan los padres El buen trabajo Y el buen estudio Ya sea de la índole Que sea el estudio Pero es el estudio Lo que nos dejan los padres Como una muy buena herencia Recuerden Que la educación No se compra La educación Se mama Entonces pues El respeto Al derecho ajeno Es completamente La paz ¿Verdad? Entonces Si yo quiero respeto Doy respeto Si usted quiere respeto De respeto Así es esto Así es esto Hay que echarle muchas ganas Hay que trabajar Hay que trabajar Y 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 ya Ay no Y acuérdense mucho De bailar muchachos ¿Eh?